Muy bien, y cuéntanos un poquito, ¿cómo clasificaron? Teníamos que correr el maratón y tenías que quedar primero o segundo. ¿A dónde? ¿Dónde fue eso? En Gualeguaychú. ¿Y cómo les fue? Bien, quedamos primeros, primeros y primeros. Muy bien, ¿y ahora cómo sigue todo? Y bueno, después de esa clasificación, es ahora el tema de juntar el dinero e intentar hacer lo posible nosotros todos los días entrenando, dando lo mejor de nosotros para el entrenamiento y para ahorrar la plata, haciendo rifas, haciendo eventos, con la ayuda que nos puedan dar, sponsor, la municipalidad, todo. ¿Y para qué clasificaron? Nosotros clasificamos para el Mundial de China y todavía creo que falta para ellos un argentino más para decidir todo, para decidir más plazas que quedaron. O sea, si yo tengo que empezar a contarlo, empecé con los Juegos Evita, que era representar a Entre Ríos y era como, wow, representar a Entre Ríos. Y después, bueno, tuve la suerte de un sudamericano y ahora el Mundial. Es como, voy a, por la Argentina en un Mundial. Es como, wow, es mucho y yo ya el año pasado fui a uno y es chocante, digamos, o sea, es mucho más de lo que uno se imagina. Yo ya sabía hace dos años que se iba a hacer este Mundial y el año pasado no tiré maratón y me tiré más velocidad, sabiendo que el maratón también tenía chance y ni bien terminé de competir velocidad, sabía que teníamos chance para ir a China y me puse las pilas para entrenar y todo. ¿Cuándo será el Mundial? Es en octubre, creo, el Mundial. ¿Qué pasa en este camino que hay desde acá hasta octubre? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo es entrenar? ¿Cómo es estudiar también al mismo tiempo? Y hay que entrenar todos los días, hay que hacer gimnasio, remar. Y el tema de estudio después, cuando viajemos, se da a complicar. Pero después tenemos que volver y volver a estudiar. Gracias. 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 Gracias.